Con intensa sesión de bateo y fildeo con pelotas de ping pong, los integrantes del Club Broncos de Jalapa, bajo la dirección de Maurilio Díaz López, siguen preparándose para eventos de corte local, regional, estatal y posiblemente internacional. Tenemos por ahí un proyecto que estamos muy interesados en participar, los papás van a ser una parte fundamental, un pilar importantísimo para lograrlo, no queremos adelantar todavía esa parte, yo creo que en unos días o una semana en que se concreten dos, tres detallitos ahí con los padres de familia, ya daremos a la opinión pública este proyecto y bueno pues ojalá y se logre. Y más que nada buscamos que los niños se foguen, buscamos que los niños desarrollen no solo en el béisbol, sino como seres humanos, tenemos que verlos por ahí y bueno pues ojalá y se concrete más adelante. Como te dije, somos inquietos, nos gusta, somos trotamundos y bueno, no solo llevarlos a nivel local, regional, estatal o nacional, sino queremos ir un poquito más allá y bueno, si las cosas se dan favorablemente ahí con la decisión y determinación de los padres de familia, créeme que lo vamos a lograr. Dentro del proceso de preparación, cara a dichos eventos, los Broncos con éxito participan en el segundo campeonato regional de béisbol de la Liga Ricardo Rincón de Emiliano Zapata. Estamos trabajando en la Liga Ricardo Rincón, como tú sabes, nosotros somos los formadores, los fundadores de esa liga y bueno pues sí, seguimos trabajando en ella, tenemos ya ahorita, yo creo que en dos jornadas más o tres, estamos terminando la segunda vuelta y ya veríamos por ahí quiénes son los equipos que avanzan a los playoff. Los Broncos, bueno pues estamos bien, como te lo habíamos dicho, estamos ahí buscando un lugar para meternos entre los primeros cuatro, esperemos que se logre y bueno pues este sábado nos toca visitar al equipo de Ocelotes en el municipio hermano aquí de Teocelo. El dirigente señaló que se ha conformado un buen grupo con la participación activa de los padres de familia, jugadores, directiva y managers de la institución, quienes trabajan con armonía y los objetivos claros como el hecho de trascender fuera de nuestro país. Con información de Carlos Serrano para RTV Más Deportes, Gerardo Alardín. Más Deportes, Gerardo Alardín.